Dos delincuentes huyen a bordo de esta motocicleta, realizando disparos contra los efectivos que venían siguiéndolos durante un operativo esta madrugada. Producto de la intensa persecución, el patrullero impacta violentamente contra este auto, que se encontraba estacionado. Los delincuentes sacan ventaja y rápidamente desaparecen. Todo ocurrió en el cruce de las calles Cúfiter y Saturno, en la urbanización Palomino, en el cercado de Lima. La parte delantera del patrullero quedó destrozada en el intento de cumplir su función. Afortunadamente, los agentes que iban dentro resultaron ilesos. La parte trastera de este vehículo contra el que impactó el patrullero también quedó destruida producto del fuerte impacto. Sin embargo, los ocupantes no sufrieron daños. La persecución se inició cuando una mujer le pidió ayuda a un patrullero, luego que unos raqueteros le arrebataran su cartera. Los agentes rápidamente aplicaron el plan Cerco. Sin embargo, resulta indignante para la policía que esta mujer no haya formalizado hasta el momento su denuncia en la comisaría de Palomino.